Errante trovador de barrio Camina solo y siempre va descalzo Con su petati diez centavos Mirada seria preguntándose por qué Pero por qué Bolsillos llenos de silencio Manos inquietas que buscan dinero Noches de lluvia sin un techo Frío sin fuego preguntándose por qué Pero por qué Tuviste que marchar sin poder regresar Hace mucho tiempo ya No paran de llegar, quieren escapar Miles de familias que no pueden más Huyendo de una guerra infinita Quieren retomar sus vidas que ya jamás podrán ser Nunca más igual por culpa de una guerra infinita Sonido gris desafinado En mantis rotas que se han quebrado Joven valiente y condenado Mientras camina preguntándose por qué Pero por qué Pero por qué Vida de lucha sin remedio Buscando hogares sin tener los medios Todos los meses desde enero Todos los días preguntándose por qué Pero por qué Pero por qué Tuviste que marchar sin poder regresar Hace mucho tiempo ya No paran de llegar Quieren escapar Quieren escapar miles de familias que no pueden más Huyendo de una guerra infinita Quieren retomar sus vidas que ya jamás podrán ser Nunca más igual por culpa de una guerra infinita ¡Gracias! 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 En finita